y como verán este podemos enviar cosas pesadas cosas grandes la vez pasada este enviaste un pallet anteriormente también había sido cajas grandes si mal no recuerdo entonces las dimensiones que necesitamos para hacerte el cálculo son el ancho la profundidad y la altura entonces todas las cajas que has enviado las has recibido completas contamos con la colaboración de ups que recolecta en todo estados unidos y traslada nuestras bodegas en la frontera donde nosotros nos encargamos de distribuir y entregar en cualquier parte de méxico en un tiempo de siete días hábiles